18 de abril 90 18 de abril 90 18 de abril 90 Después de manos a Luis Pues yo que por la mañana En el cambio arriba Con el equipo cargamos En mi carro íbamos Cinco siempre unidos Como hermanos Monche fue contra la pipa De frente nos estrellamos Monche fue contra la pipa De frente nos estrellamos Yo tenía la nariz rota Que a José Luisa Frisa Cándido tirado afuera Sangió por el panamiza Y Monche sobre el volante Murió como una sonrisa Nace y quedó en Matamoros Su tierra lo está abrazando Materias, científicas Petas a Monche están esperando Los integrantes del grupo Por él seguimos llorando En la película El robo acabábamos de actuar Sus actores principales El flaco Y Marta Guzmán El 4 de abril En contra Ahí nos tocó filmar La unidad entre los grupos Se ha demostrado otra vez A Matamoros Completo Gracias damos otra vez Con las muestras de cariño Para Alegre 83 Con las muestras de cariño Para Alegre 83 La unidad entre las muestras de cariño